De 192 iniciativas que había al inicio del periodo ordinario, que es este último, el primero de marzo, al día de hoy, 11 de abril, es decir, a 42 días, estamos en cerca de 105 iniciativas solamente. Es decir, se han descargado prácticamente 87 en lo que va de un mes y días. Muchas porque se desecharon, ya tenían mucho tiempo, algunas venían de las legislaturas pasadas y ya no tenían razón de ser, algunas otras porque estaban rebasadas por el tiempo como iniciativas que tenían que ver con el mando único que ya está funcionando. Y algunas otras que se han estado subiendo en las sesiones en el pleno, que ahora hemos tenido órdenes del día, pues ya con más asuntos a tratar, a discutir y a votar. Y justamente varias de las comisiones están teniendo sesiones permanentes, o sea, están declarando quedarse en reunión permanente para estarse reuniendo diariamente.